Ya me dio calor En tus manos yo aprendí a beber agua Fui coñón que te quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y era el pisco que me daba Fui tampoco y sin embargo yo te amaba Hoy canto para ti siempre completo Pero me dejaste solo como un niño ni olvidado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que abriarte Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que abriarte No tengo nada que abriarte No tengo nada que abriarte Te me voy Necesito saber de tu vida Hay que ver sobre tus días Anoches y no necesito saber Que espera de ti Caminaste sin saber Toda mi vida Como pingo de mi mamá Sin su vida Cosas y cruzas que Como yo viviré Canta, bravo, dice Me querés hacer Que amarte me hace bien Yo quiero hacer contigo amor Que necesito Que necesito Pa' estar a venir Hoy El tiempo corre Que nos separa La vida nos está Dejando abra Tú necesito Tú necesito Saber Que necesito 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 No existe un momento de día En que pueda apartar de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay verdad que no olvidar En que no sientas tú No quiero escuchar Y no lo escuchas tú Es que te has convertido En que pueda apartar de mí Ya nada me consuela Si no estás junto a mí De mis sonidas estrellas Contigo en la distancia Amado en mí Eres tú Es que te has convertido Era parte de mi alma Ni nada me consuela Si no estás tú también En que pueda apartar de mí Cuando salga de tus labios De mis sonidas estrellas Contigo en la distancia Amada mía Es tú Perdón Cuida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Aquí en el mundo Comado A tu mujer adorado Dame tu perdón Dame tu perdón ¡Belida! ¡Belida! Si Si Sabes Que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón En mi vida La esperanza De mi única ilusión De mi única Es que el alma Me da triste Que se alcanza Con un poco de amor Es todo cuando amas Es todo cuando amas Y con el corazón ¡Belida! 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 Para que separe Amor Amor De tu amor Es mío Amor Amor Si Si Ya ves de mí Con todo el corazón ¡Gracias! 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 Que se quede del infinito sin estrellas Que no pierda la chumada de su inmensidad No pierda la herida y su belleza Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!